¡Eso es todo! ¡Sí! ¡Pero yo le quiero componer una canción a Juan Sebastián! ¡Ey! ¡Ya, ya, viejo loco! ¡Échala! ¡Viejo borracho! ¿Ya tienes el primer verso? No, nomás quería que me diera cuál es la canción que está descompuesta para componerte. ¡Ya! ¡Me huele, muy huele! ¡Esta noche va a cantar la de Casimiro Parrangas! ¡Sí, ya, ya, ya! ¡Va a cantar la de Casimiro Parrangas! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Viejo puerco! ¡Le gusta más sangulotadito! ¡Sangulotadito! ¡Sangulotadito! ¡Cállese! ¡Tú recito! ¡Tú recito! ¡Me gusta bailar de lado al ritmo de la tambora! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya, ya! ¡Cállese, por favor! ¡Ya, por favor! Se la sacó con eso, ¿verdad? ¡Sí! Y aquí delante de las damas, es más. ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Mira cómo andas, Casimiro Parrangas! ¡Ay, esta es la mía, güey! ¡Te fuiste a la prehistoria! ¡Esta es la prehistoria, tío! ¡Sí! ¡Oye, mi amigo, Joan! ¡Ya se me había olvidado que yo tuve 20 años cuando dice esta canción! ¡20 años! ¡Tenía 20 años! Joan, hace poquito bautizaste a tu hija, hace dos días, creo que, en Teacalco. Te llegó el chisme hasta acá, órale, qué buena onda. No, 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 eso no fue chisme. Alguien me contó quién fue que preparó la birria. Órale, no hubo birria. ¡Ah, no hubo birria! ¡Ah, entonces, los sopes de picadillo! Tampoco hubo. Barbacoa. Tampoco. ¿Sándwiches de jamón? Tampoco. ¿Tostadas de puerco? Tampoco. ¿El pozole de teacelia? No, tampoco hubo un menudo ya en la madrugada, pero... ¿McDonald's? Sí, la verdad sí es cierto, sí, es una de mis hijas. A tus hijas, ¿no? Oye, fíjate que estábamos comentando que, por ejemplo, lo que hicieron saber, mi querido Joan, cuando tú eras adolescente, ¿imaginaste llegar a ser uno de los mejores artistas de habla hispana? Bueno, tanto como conceptuar voy a ser uno de los mejores artistas. No, sí tenía yo, vamos, la convicción de que quería sacarle el mejor partido que pudiera a las limitaciones de mi voz, pero afortunadamente a la capacidad de mi alma, eso sí, siempre estuve convencido de que tenía yo algo que decir, de que tenía algo que compartir con la gente y afortunadamente, no solamente, con los años, no solamente tuve mi voz, que de alguna u otra forma, digo, ustedes me han dado el derecho de decirlo, pues ha sido una voz de éxito con todos esos limitantes, ¿verdad? Y luego la vida me ha dado, pues, ni más ni menos que la maravilla de ser interpretado, de alguna forma, por los mejores cantantes de mi país, ¿no? Y mi más reciente trabajo como productor, como compositor, me avala todo esto que estoy diciendo, ¿no? El disco que le hice a Chente, a Vicente Fernández, para mí ha sido una gratísima experiencia. Entonces, mis sueños realmente se rebasaron, se vieron rebasados. Yo no soñaba, en realidad, con todo esto que ha sucedido. Ha sido algo muy hermoso. Fíjate que este programa y el equipo está fundado siempre que Dios es el que nos guía y nos tiene aquí en este lugar. Y nos encanta regresar las bendiciones y compartir las bendiciones a la gente que más lo necesita y agradecer a la gente que siempre nos está escuchando y que nos apoya. Por ejemplo, llámese haciendo un concierto para el público gratis. Bien. Llámese invitando a la gente para ir a ver un partido de Chivas América al Estadio Jalisco o al Estadio Azteca. Y tratamos de compartir las bendiciones que uno recibe de parte de Dios. Y me acuerdo que una vez quisimos agradecerle a Vicente Fernández y decir, bueno, ha sido bendecido Vicente Fernández. En esta ocasión, Joan Sebastián ha sido muy bendecido. ¿Qué podemos regalar nosotros como agradecimiento de que ustedes nos enseñan cada día más cómo caminar por la vida? ¿Qué aprender para ser mejores seres humanos? Y a Vicente le regalamos una cuchara de construcción. Órale. Porque Vicente Fernández trabajó en la construcción en México. Era albañil. Entonces dijimos, a ver, necesitamos saber una anécdota de Joan Sebastián. ¿Cuál fue tu primer trabajo que tuviste cuando no tenías nada que ver con la cantada? Mi primer trabajo, yo creo que fue ilustrador de calzado, bolero. ¿Eras bolero? En el año de 1900... ¡Ay, Dios! Tenía yo 11 años, quiere decir que fue en 1961... En 1962, en 1962, mi padre venía para los Estados Unidos y me pasó a dejar un internado en Cuernavaca, donde me había conseguido una beca. Llegué una bolsita de estopín, le llamaban... En aquellos años no sé si sigue existiendo ese material. Una bolsa de estopín, traía yo una camisa blanca, un pantalón de mezclilla y otros calzoncitos. Venía yo de Guaraches, de mi tierra. Y me pasó a dejar ahí, ante la sorpresa de la directora que le decía, Oiga, pero no me puede dejar el niño así, pues necesita otras cosas. ¿Más ropa? Más ropa, necesita sus uniformes. Vine a una de las escuelas de más prestigio en Cuernavaca, me habían conseguido una beca ahí. Y me vi ahí en una situación bastante parasosa, porque yo le decía a mi papá, le decía con señas con nosotros, vámonos, ¿no? Y me decía, no, 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 señorita, mire, yo en unos 15 días paso hasta los Estados Unidos, empiezo a trabajar y le mando para que se compre el uniforme del diario, el uniforme de media gala, el de gala, el de deportes. Y yo decía, ¿qué onda, jefe? No me dejes aquí, yo decía en término. Total que ahí se pelearon de alguna forma mi papá y la directora. Bueno, no se pelearon verbalmente, pero vamos, uno me empujaba a que me quedara y otro a que me fuera del internado. Y me quedé, mi padre no pudo pasar, lo regresaron varias veces en la frontera, ya no había contrataciones, pues se había terminado, recién se había terminado el programa de los braceros. Entonces tardó meses sin poder cruzar y mientras tanto, pues yo sabía de la situación de mi madre en el pueblo, sin dinero, y le pedí chance al director, el dueño, era un padre, un sacerdote, de que me diera permiso de salir a bolear. Es larga la historia, pero para que haga sentido se los voy a contar. Llegué yo al internado y me pusieron en un catre sin colchón, con una colchoneta, y la directora me prestó su abrigo para que pasara la primera noche. A la mañana siguiente llegó el padre que despertaba todos los días a los internos con unas palmaditas y empezaba en una oración con la que iniciaba el día. Y después de la oración todo el mundo empezaba a correr, a arreglarse, ¿no?, para ir a las clases. Entonces, bueno, a desayunar y luego a las clases. Perdón, rectifico, primero a misa, luego a desayunar y luego a las clases. Entonces, uno de los muchachos que estaban cerca de la cama donde yo me quedé, empezó a quejarse y dijo, no, volé mis zapatos, ¿no? Entonces lo miré muy preocupado, yo llevaba guarachos, no tenía que, era mi primer día, ¿no? Y le dije, si quieres yo te los limpio. Y ahí empezó algo que fue mi primer trabajo, porque al día siguiente me dijeron, no me limpien los míos, si me pagas, sí. Y ahí empecé a cobrar, empecé a agarrar dinero, voleando los zapatos de mis compañeros. Entonces junté el dinero para hacerme mi cajón y le pedí permiso al cura de que me diera chance de salir a volear las tardes. Y así empezó mi primer trabajo. Y Joan, entonces tú caminabas por las calles. Así es. Con tu cajón de bolero. Así es. ¿Hay por Cuernavaca? Por Cuernavaca. Y precisamente hay una anécdota también curiosa, porque con los meses pasó el tiempo y yo ya era un bolero, pues ahora sí que encumbrado, porque ya iba yo a las casas y me sacaban las chanclas de todo mundo, o sea, de los licenciados, los doctores, y me empecé a colocar por ahí y me sacaban las chanclas hasta las de las sirvientas, yo creo. Aprovechen. Y me iba muy bien, me iba muy bien, empecé a ganar dinero dando bola. Una ocasión estaba yo dando bola en un lugarcito que estaba en el Parque Revolución en Cuernavaca y de repente miraba yo la línea de la gente, no me interesaban sus caras, me interesaban más que nada sus zapatos, su calzado, y de repente en la línea de las que estaban esperando la bola, o sea, su turno para hacer boleados, miré unas botas, como las botas que compraba siempre mi padre cuando venía a Estados Unidos, y me fui, no volteé a ver las caras para ello, me metí a dar bola, y fui viendo cómo fue avanzando y en el momento que llegó el de las botas parecidas a mi padre, lo volteé a ver hacia arriba, y era mi padre efectivamente, que había llegado a Juliantla y había puesto de acuerdo con mi madre para venir a verme a Cuernavaca, ya traían ahí un conflicto porque mi madre nunca le había dicho que era bolero, llegó a la escuela e hizo el coraje de su vida, pero realmente después le expliqué la situación y la circunstancia y lo entendió. Fue un momento muy emotivo cuando en lugar de darle bola a mi padre, pues lo que nos dimos fue mucho amor, muchos abrazos. Y ahora que ves a un bolero caminar con su cajón, ¿qué sientes? Bueno, siento admiración, siento desde luego surge la pregunta ¿qué pasará por su mente? ¿qué situación vivirá? ¿Cuántos clientes tendrá hoy? ¿Cuántos clientes tendrá? Si va a sacar el dinero para llevar a su casa, ¿verdad? Hay, en cada alma, en cada mente hay una historia que contar y muchas afortunadamente son aplaudibles, son admirables. Pues tenemos algo para ti, Joan. Órale. Quisiera que abrieras esa caja. Bien. Órale. Ya sabías antes que había sido bolero. Gracias, Feli. Gracias, te lo agradezco en el alma. Siempre he estado muy orgulloso de mi historia, de mi lucha. Pero, pues te agradezco muchísimo que de alguna u otra forma me hagas este regalo porque el alma también a veces necesita un lustre y tú le acabas de dar. Muchas gracias, Joan. A la mía, gracias. Gracias, Joan. Este es un regalo de parte de toda tu familia. Que admiramos tu carrera, que admiramos tus pasos y que... ¿Quién te contó que había sido bolero? Ya lo sabía, ¿me habías escuchado alguna vez por ahí? Sí, ya sabés que había sido bolero. Tenemos investigadores privados. Ah, bien, muy bien. Y esto no es un regalo que me cuesta miles de dólares, pero me imagino que eso es algo muy significativo para ti. Muy significativo para mí, así es. Y para mucha gente. Entonces, por eso quisimos compartirlo con todo el público. Gracias, Piolín. Gracias, gracias, mi gente. Muy amables. Pero, fíjense cómo son las cosas. No todo es felicidad, ni aplauso, ni risas para Joan Sebastián. También tenemos que sacarle su lado oscuro. Venga. Ábrale. ¿Juan Sebastián tiene deudas? Sí. Sí. Así es. Ah, vaya. ¿Alguna deuda que te ha resultado difícil de pagar? Sí, y hice una canción al respecto. Hoy, aclarando las cuentas con el corazón, supe que tiene contigo una deuda de amor. Pues esta deuda no es de amor. Esta deuda es de dinero. A ver. No pago los taxis. ¿Trabajas con el IRS? Con Hacienda. No, con Hacienda. Peor todavía. Aquí tenemos una deuda que tú nos has pagado desde 1972. Venga. Tenemos la hoja o el pagaré, el recibo, el documento que tú firmaste. A ver, venga. Aquí lo tenemos. Y quiero que lo leas para todo el público de Pelín por la mañana, que nos está escuchando. Joan Sebastián tiene deudas, señores. Y nos lo ha pagado desde 1972. Quiero que lo leas. Unos lentes por ahí, unos lentes. A ver, unos lentes para que pueda leernos lo que dice. Por presente documento yo, José Manuel Figueroa, Figueroa, documento por pagar incondicionalmente cada quince días la cantidad de ocho pesos mexicanos. El pago se realizará en la ciudad de Cuernavaca. ¿Hay ocho pesos? ¿En la correa? Sí. Pues va a ser una lana, ¿eh? Este pagaré se cancelará... ¿Qué dice? ¿Dónde está? Aquí, una vez sea abonado el costo total de la... Me pongo mis lentes de abuelito. A ver. Este pagaré se cancelará una vez sea abonado el costo total de la deuda. Asciende a ochenta pesos mexicanos, más los intereses moratorios de vengados que ascienden a veinte por ciento. Cuernavaca, México, seis de agosto de mil novecientos setenta y dos. Esa no es mi firma, Fiolín. El causal de la deuda es un par de botines color café entregados al señor Figueroa de parte de su primo. De su padrino, de confirmación, el Figueroa de Ocampo. Bueno, el Figueroa de Ocampo sí es mi padrino. Y sí vendía calzado mi padrino, pero nunca le firmé ningún pagaré. Más de una vez seguramente mi padrino me calzó, me regalaría, o recuerdo que me regaló por ahí algún calzado. Él vendía zapatos. Que yo le haya firmado un pagaré, sí, no lo recuerdo. ¿Pero le pagaste? La verdad no me acuerdo. No me acuerdo. Mi padrino y yo hemos de alguna forma compartido en la vida situaciones. Y creo que él en su momento compartió con su ahijado, además soy su sobrino también, compartió la chispa de la vida. Y yo también creo que en su momento, cuando hubo necesidad o cuando hubo posibilidad, también he compartido con ellos la chispa de la vida. Yo lo quiero mucho y estoy muy orgulloso de tener un padrino como él. Tu nombre es Manuel, pero él te dice mello y ha hecho cosas muy especiales para tu padrino. Curiosamente ayer, ayer en el rancho en Teacalco, pasó un muchacho también pariente y me dijo, vengo a buscar a Mello, yo no busco a Joan Sebastián ni a José Manuel, vengo a buscar a Mello. Y les hago de una vez la historia. Resulta, yo investigando por qué me decían Mello, yo crecí en mi tierra y todos mis familiares me decían Mello, para todo el mundo era Mello. Entonces me puse a investigar de dónde sacó eso, o sacaron eso. Entonces ya un pariente mayor que yo me dijo, cuando tú estabas muy chiquito, el hermano de tu mamá, Nico, que creció en la casa con nosotros, te llevaba con nosotros a echar el ajo. Entonces cuando iban a ser, cuando mi madre estaba embarazada después de mí, todo el mundo me decía, te va a tumbar la burra, te va a tumbar la burra, lo usaban como expresión para decir, ya no va a ser consentido. Y cuando nació, era una niña, mi hermana, me dijeron, hey, no te tumbó la burra, yo siempre voy a ser el Mello Mello, en mi lenguaje infantil, ¿no? Y ahí empezaron a decirme el Mello Mello, y crecí siendo el Mello, y afortunadamente, pues no me la creo mucho, porque no me creo el Mero Mero, pero sí soy el Mello para mucha gente. Eso es todo. Y es verdad, Joan, que nunca dejas de trabajar los sábados. Bueno, tanto como que nunca dejo de trabajar los sábados a nivel artístico, me estarás preguntando o me quieres preguntar. Sí. Hay sábados que no he trabajado, sí, pero, bueno, no trabajo cantando, pero me gusta mucho trabajar en mi rancho, hacer cosas extras a la artistiada, ¿no? A la vida artística. En el año 2003, tus padrinos de confirmación cumplieron 50 años de casados. Estuve con ellos. Llegaste con ellos para estar presente en este día muy especial, y ese es un recuerdo muy bonito que tienen tus padrinos, quien te llama el Mello, el señor Fello, el Fego, el Fego Ocampo, el Fego Ocampo, y el Pidia Ocampo. Así es. ¿Cómo fue esa visita? Pues algo muy agradable, porque vivía todavía Mamá Cari, para nosotros era... Caritina era la madre de mi padrino, y era curiosamente prima hermana de mis dos abuelas. Entonces te imaginas la familiaridad que hay, ¿no? Mamá Cari estaba en vida todavía, y fue algo muy emotivo para mí, porque cuando yo llegué a Cuernavaca, pues de alguna forma necesitaba el calor familiar, y yo me refugía mucho con ellos, que estaban recién llegados también a Cuernavaca. ¿Qué tan importante, señor, el Fego... El Fego. El Fego, ¿qué tan importante el Fego fue tener a Joan Sebastián en su boda de 50 años? Ah, vaya, vaya, vaya. Bueno. ¿El Fego? Sí. Hola, hola, Menú, ¿cómo estás? Muy bien, padrino, gracias a Dios, qué grata sorpresa que nos llame, o que le hayan llamado. Oye, hijo, no sabes cómo me siento de... de orgulloso de Figo. Gracias, padrino. Pues ahora sí que... a ver, respire hondo, porque yo ya lloré aquí media mañana, entonces nos ponemos a llorar otra vez, y a ver qué onda esos cuartos están hechos de agua, o qué. Mira, es que no sé qué... no sé, tú sabes que siento mucho orgullo, pero un orgullo que no sé explicártelo. Gracias, padrino. De acordarme de cuando tú estabas chiquito, que yo pasaba con mi comadre y te llevaba a la casa, antes de saber que yo te iba a confirmar, me sentía feliz, andaste cargando. Cuando me dijeron que te confirmara, fui el hombre más feliz. Gracias, padrino. Y muy especial para mí siempre ha sido y será que tú hayas sido mi hija, hijo. Tienes un lugar especial en mi corazón. Igualmente. Que no puedo expresarlo, tú sabes cómo te he apreciado, cómo te he querido. Y toda mi familia, todos mis hijos, no nomás yo, toda la familia, siempre están acordando de ti, siempre están pensando en ti. Y ahora que me decían que me preguntaban una cosa especial, me acordé, cuando me decían, le debo unos zapatos y nunca se los voy a pagar, porque esa deuda va a ser eterna. Ah, sí. Y ahí inventaron ellos lo del pagaré y todo eso. Sí, sí, eso me brincó, eso me brincó. No existe ningún documento, lo inventamos. No existe ningún documento, sí te lo dije. Y efectivamente, padrino, yo no sabía que nos estaba escuchando. Primero que nada, cuando dice que no me lo puede expresar, yo le voy a decir que hay silencios que dicen mucho más que mil palabras. Y nuestro mutuo amor, nuestro mutuo cariño, creo que no se tiene que poner en tela de juicio en ningún momento. A lo largo de la vida, padrino, usted me ha enseñado, me ha dado muestras de todo su amor por mí, por mi familia en general. Yo estoy muy agradecido, no de los zapatos. Los zapatos es un detalle de tantos, es uno de tantos detalles de los que yo estoy profundamente agradecido con ustedes. Y más que los zapatos, les agradezco la adopción que hicieron de mí, de ese, pues su sobrino, su ahijado que andaba por ahí, pues ahora sí que rodando lo que tenía que rodar en la vida. Y afortunadamente me los encontré en mi camino. Siempre estuvieron prestos a darme ese amor inolvidable, ese amor que me hace feliz y que me hace derramar una lágrima, no de tristeza, de mucha felicidad. Sí, nos han platicado tus padrinos, que has compartido con ellos mucho amor. Y también tenemos a tu madrina Elpidia Ocampo, aquí está con nosotros. Buenos días, señora Elpidia. Sí. Hola, Manuel. Hola, hola, hola. Gracias por la llamada y gracias por estar aquí. Me he visto llorar mucho. Ya recorrí todo Cuacla, todo el lugar por donde tú mencionaste. Sí. Y llorando, recordando todo. Me da mucho gusto. Gracias. Estar en contacto contigo. Les agradezco mucho y les puse falta el miércoles, ¿eh? Sí, es que nos habló Irene, pero Manuel, estamos luchando aquí por la vida. Ah, están en Estados Unidos. Sí, estamos... Vaya, vaya, vaya. Yo les mandé su invitación a Cuernavaca, pensé que andaban en Cuernavaca. Estarían en Pensilvania. Me había dicho Gabriel que estaban ahí hace poquito, entonces pensé que estarían ahí, les mandé su invitación. En fin, pues les mando un beso, espero verles ya sea en Pensilvania o en Morelos pronto. Manuel. Sí. Tengo un regalo para ti que te va a encantar. Cuando nosotros estemos en Cuernavaca, quiero que me digas, yo te hablo, o sí, digo, te hablamos y tú me dices cuándo te lo puedo ir a dejar. Es un regalo que te va a encantar. Bueno, no me diga qué es, quiero guardarlo como, reservármelo, que sea sorpresa cuando me lo entreguen. Sé que me gustará seguramente. ¿Tienen planes ya de cuándo van a Morelos? Hasta el 20 de julio. ¿El sábado nosotros podemos, no? Ah, no, 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 me está preguntando a nosotros. A los padrinos. Me llevo al Piolín también. Oye, Joan, pero qué bonito, ¿no? Nos vemos ya sea allá en Cuernavaca o si voy antes a Pensilvania, por allá espero visitarles. Mira, Manuel, ojalá. Me diera muchísimo gusto que nos visitaras aquí. Ándale, pues. Te voy a decir, es una foto de tu mamá preciosa. Órale, qué bueno. Me la regalaron y está con Kari. Ah, muy bien. Pero vas a ver, qué bonita está. Pues muchas gracias. De antemano se los agradezco. Les mando un beso. Gracias, Epidia. Igualmente, muchísimas gracias, Manuel. Gracias a ustedes. El Fegó, muchas gracias también a ustedes, El Fegó. Muchas gracias por estar escuchando a Pelín por la mañana. Cuídense mucho, padrino, y ahí tenemos pendientes para seguir disfrutando. Gracias, gracias, Manuel. Pero ya espero ya en junio ya irme para ya no estar trabajando aquí, ya no regresar. Ya nos quedamos ya allá de planta, ya no vamos a estar regresando. Bien, padrino. Le mando un abrazote. Todo mi cariño. Fíjate, los padrinos son los que muchas de las veces toman el papel de papá o mamá cuando nos hace falta el papi y mami, ¿verdad? Ese es el objetivo del padrino. Fíjate que mi padrino y su esposa, el Pidia, cumplieron muy bien con el concepto del padrinaje, ¿no? O del apadrinamiento. Yo, efectivamente, el día miércoles pasado tuve la fortuna de llevar a cabo una obligación, un ser humano como católico, y escogí a una gente muy especial, una gente que no es nada famosa, no es nada, vamos, del otro mundo. A nivel económico, es simple y sencillamente una gente rica, rica en conceptos, rica en solvencia moral, o sea, es muy solvente moralmente, un matrimonio muy solvente moralmente. Entonces, se me hizo ideal los padrinos de mi hija. Mi hija se llama Deyavé, tiene dos años, y fue bautizada el miércoles pasado. No, evidentemente, hermano, te agradezco, porque yo sé que Joan Sebastián pensó primero que yo fuera el padrino, pero no me llegó la invitación. No pasa que tú no estás solvente. Económicamente ni de amor, güey. Joan, muchas gracias por compartir con nosotros todos los regalos que te ha dado la vida, hijo. Sí, hermano, gracias. De veras, gracias, Joan. Mira, el pagaré, llévatelo. El pagaré, a ver, pásamelo para acá. Yo ya te lo pagaré. Tú bien, ¿eh? ¿A cuántos le meterán gol así de esta manera? Te querían pagar una landa. Te imaginas con los intereses que no has pagado, ocho dólares, ocho pesos que debías por las botas que te dio tu padrino. Fíjate cuánto, no, ahorita seríamos ricos. Sí. La hubiéramos hecho. Ya hubiéramos comprado el rancho Joan Sebastián, el que tiene en Cuernavaca. Gracias, Joan. A ti, hermano, les agradezco mucho que me hayan brindado este programa. Les felicito por su ingenio, por... Pues yo ahora sí que vine aquí a poner la nota triste. Adelante, mi gente, sigan siendo felices, sigan disfrutando de esta vida tan hermosa. No se claven en los dolores, en las tristezas. Denle para adelante, denle para arriba. Gracias, Joan. Felicidades. ¡Bravo! ¡Qué bárbaro! ¡Thank you!